Me da vergüenza que vayas vestida así, esos pelos, los labios rojos, ese escote, ¿para qué? Me daría vergüenza llevar tu borrachera y me daría vergüenza bailar como una zorra. Pues no, hasta aquí. El acosador eres tú, el que da vergüenza eres tú. ¿Te gustaría que te hicieran lo mismo? Hagamos que la vergüenza cambie de bando. Recuerda, no es no, como sea, donde sea y cuando sea, no. Acabar con las agresiones sexuales es cosa de todos, por unas fiestas libres de violencias machistas.